Espera 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 Aún me quedan en mis manos primaveras Para calmarte con caricias todas nuevas Me morí un mes mío si tú fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más ¡Petrito! ¡Bien viendo! ¡Bien viendo! Gembino Gracias por ver el video